Semilla Bilingüe es la estrategia con la que la Alcaldía de Medellín pretende fortalecer las habilidades lingüísticas de los estudiantes de las instituciones educativas. Con esta iniciativa, se estima que 10% de los jóvenes alcancen nivel B1 o B+, en las pruebas SABER-11. Sí, es un componente que también educación hace parte de esa línea del Valle del Zofar y de la recuperación económica de la ciudad. Ahí tenemos ese componente de Semilla Bilingüe. Estamos convencidos que en la Secretaría de Educación vamos a dejar esa semilla, vamos a sembrar esa semilla bilingüe en la ciudad. La estrategia beneficiará a los cerca de 400.000 estudiantes matriculados en los colegios oficiales de la ciudad por medio de una oferta que busca impulsar el aprendizaje de un segundo idioma. Nuestra meta es subir en las pruebas SABER-11, que los estudiantes de 11 grado puedan adquirir una mejor competencia en el desarrollo del INES. La Secretaría de Educación de Medellín contempla capacitar al 40% de los docentes para que sean clasificados en niveles superiores de inglés como B2 o superior, según el marco común europeo de referencia para las lenguas.